¡Suscríbete al canal! 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 Llega a seguir así, no sabemos dónde va a llegar. Una amplia diferencia, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le da! Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Fácil recuperación del... Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Ahí llegó a la pelota y va directo al arco. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle también. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Danny Williams con metros y con la pelota. ¡Y se anima a darle! Vendrá el tiro de esquina. Se ve en el tiro de esquina al área. Habrá saque de costado para el Arsenal. ¡Ahí va Alexis! ¡Ese es Cazorla! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Ahí llegó la pelota al área, claro, Cazón. Pase elevado para Williams. ¡A volar esa pelota! Nuevamente el arquero, estado excepcional. Viene el tiro de esquina. El córner, lo juegan en corto. ¡Prepara el cañonazo! ¡Le pega a Utsil! ¡A ver! ¡Es de Utsil! ¡El pase al palo lejano! ¡Gol Nacional! ¡Gol! ¡Gol! Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Ha sido una fiesta de goler. Ya solo queda el portero. Y le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Era difícil llegar. La ha metido ahí abajo, al rincón. La puso bien abajo y pegadita el palo, Marito. Era imposible. Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Se va. ¡Uy! Una pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. Lo han dejado a Utsil cerquita del arco. Cerca del gol. Hoy lo tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate, Fernando. Que este es un gran goleador. Y no podía dejar de pasar estas oportunidades. Una amplia diferencia. Entra su. La defensa quedó sorprendida con el servicio de Utsil. Utsil. ¡Danny Williams! ¡Gol! Al final de la acción no han tenido más que empujar la pelota. Porque no hay manera de cubrir este pase. La defensa no ha tenido nada más que bajar los brazos. Y dejar que sucedan lo que... Es solo uno, pero este aljero parece... ¡Se viene el bombazo! ¡Esa pelota el traveseño! ¡Atento que le va a pegar! ¡Ustedes piden y ellos se lo dan, ahí lo tienen, festejen todo. Exquisita definición para un gran jugador. Le han pegado Mario con la de palo. Y a veces los milanos se dan también en el fútbol, ¿eh? Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Esa pelota se va, pero ha pegado en el traveseño! ¡Corta bien esa pelota! ¡Ahí va a avanzar! ¡Está y le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente el disparo abajo! ¡Belleza de definición en la parte baja donde era muy... Entró por puro coraje! ¡Ahí está el tiro! Ha sonado aquí el silbato final de esta primera... ¡Muy buena pelota! Comienza la segunda parte de este interesante partido, la semifinal de la... ¡Se viene solo ante el arco! ¡A volar esa pelota! ¡Gol! ¡Danny Williams la manda a guardar! ¡Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado! ¡Llega con... ¡Abro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Esta es! ¡Se está enamorando del gol! ¡Lleva dos y va por más! ¡Ha sido una fiesta de goles reservados! ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Estábamos gritando el gol, Marito! ¡Es que es increíble lo que ha errado! ¡Nunca hay que adelantarse a nada! ¡En el fútbol todo es posible! ¡Hasta un gran error de este gran jugador! ¡El balón que queda suelto y lo pierden! ¡Ahí está el arquero para llevar tranquilidad! ¡Williams que se quiere meter al área! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Disparo que va directo a las manos del arquero! ¡Marito no grite mucho! ¡No, no, no puedo! ¡Despertás a los... ¡Nada más que en el por tiro! ¡Prepara el cañonoso! ¡Gol! Lindo disparo, muy buena colocación. Pasó muy cerca del palo allá. Casi pegado al travesado. ¡Es un colazo a Mario! ¡Le ha metido toda la rosca! ¡Va directo a Premio Mandador! ¡El efecto de que toma la pelota es impresionante! ¡Una amplia! ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Y le va a pegar! ¡Gol! ¡Dani Williams! ¡Qué difícil era para el arquero! ¡Le pega con mucha fuerza! ¡Desde fuera del área y le agravó! ¡Allá, abajo y a la derecha! ¡Ha sido una fiesta de goles reservada! ¡Este muchacho se desayunó en un link! ¡Atento a que se viene! ¡Buena pelota! ¡Lo gritamos, lo gritamos! ¡Gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Fue un golazo! ¡Es el hombre del partido! ¡Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa! ¡Una amplia diferencia en el... ¡Y se metió por ahí! ¡Gol! ¡Se viene el otro arquero que se viene! ¡Gol! ¡Gol! Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho... ¡Estrál se le hizo más! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Excelente el disparo abajo! Acá se puede ver Marito la calidad con la que supera el defensa Un defensa que uno podría decir que no tuvo la precaución... Lo que estará para ser el bombazo... ¡Danny Williams! ¡Gol! ¡Gol! Buena jugada Marito que ha terminado en un gran gol... ¿Viste desde donde le ha pegado Marito? ¡Danny Williams se cree todo ahora! Bueno cuando lo vimos en directo nos sorprendió pero ahora que vemos la repetición es increíble la fuerza que tiene... Sin restarle mérito al pateador... Lo de la defensa es imperdonable Mario... Estuvieron terrible... Le dieron todo el espacio para pegarle... Y consigue... Se abre espacio y puede ser una oportunidad... ¡Puede ser! ¡Vaya Chomple que le metió la pelota! ¿Y qué esperaban? Si no hay arquero Marito... Sí estaba pero ¿dónde? Ese es el problema... Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir... Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno... Ha estado pasando la pelota como un genio... ¡Lo dejaron solo! ¡Agaron bien la espalda de la defensa! ¡Gol! ¡Gol! Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado... Interceptando el pase... Solo le queda el portero... ¡Y de ahí le pegó! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Ha conseguido un golazo impresionante de premio mandador... ¡Desde qué distancia mamita! Ha sido una fiesta de goler... ¡Y le pega! ¡Gol! ¡Dos ganan! ¡Gol con Arsenal! La puso bien abajo y pegadita el palo Marito... Era imposible... Le pegó tan fuerte y bien... Que el arquero nada pudo hacer... Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado... ¡Disparo peligroso! ¡Entró gol! ¡Gol! Le han pegado desde el estacionamiento del estadio... Le metió un bombazo... Gran jugada con un final inmejorable... Le han pegado desde el patio de su casa Marito... Dani William tiene un pedazo de escaro... Vos lo has dicho Fernando... Realmente te pide... Es impresionante... Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además... Ha sido una fiesta de goles reservada... Solo para uno... ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Le pegó! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Mario! Hay que practicarlo para pegarle también... Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado... Colman... ¡Colman! 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 Así como en algún momento nos preguntábamos... ¿Dónde está Wally? Ahora... ¿Dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco... Porque lo estaba mirando con ellos... Leighton Baines... Han llegado muy bien a quedarse con la pelota... ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Y patía! Sánchez... ¡Ahí está el tiro! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Nadie esperaba este bombazo... La mandó a guardar desde su casa... Este ha sido un pedazo de gol... Era tanta la distancia... Que era imposible que la metiera dentro de los tres palos... Y sin embargo fue adentro... Para tirarse los pelos de la cabeza... Mario no le pueden dejar tanto espacio... Para que le pegue hacia el arco... Se le va a enfriar la comida... Porque le suman cuatro minutos más al partido... Williams que se quiere meter al área... Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo... ¡La tapa pero queda ahí! ¡Pega en el travesado y va adentro! En esta ocasión el travesaño no fue aliado del arquero Mario... Ni mucho menos... El zapatazo fue tan fuerte... Tan fuerte que todavía... Se sigue... Termina el partido... Un estupendo rendimiento... De Danny Williams... En los que les permite llegar a la final... Jugó un gran partido... Marcó varios goles... A pesar de llegar con dudas... Termina siendo la figura... Han ganado la... No grite mucho... No, no... ¡Ah! ¡Danny Williams! ¡Great game, lad! ¡Good job! Sienta bien ser un héroe, ¿eh, Monami? El míster está impresionado con tu actuación... Como todos... Bueno, ahora toca... Ponerse serio... ¡Ja! He estado esperando oírte decir eso toda la temporada, chaval... No basta con decirlo aquí... Hay que hacerlo ahí fuera... Con empeño... Debes asumir responsabilidades... ¿Responsabilidades? ¿Como dar buen ejemplo? Eso es lo mío... Eso es lo mío... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Descansa. Gracias. 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 Williams. 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 Gol. Williams. Williams. Lewis. ¡Me da un menor giro! ¡Me da un menor giro! ¡Hat-trick! ¡Tricota le ha metido! ¡Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan! Muy cerca ya del final del partido y seguramente se le terminó el tanque y solo... ¡Y va a probar! ¡Gol Nacional! ¡Gol! Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, en este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final dieron el dos de pecho para seguir aumentando esa cuenta. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Levanta, se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Y está! ¡Gol! 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 Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. Y ahí cae el gol, Mario, como para hacer la alegría mayor, pero que tenga un poco de respeto con el rival. Ya les cayeron varios en los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al post. ¡Termina el partido en este preciso instante! ¿Nos contás, Marito, lo que opinás del partido de Alexis hoy? ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10. El equipo ganó. Lo que estará pasándole por... Un partido de 10. Un buen día en la... Vamos a por los regates, que... Un buen día, un buen día. 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 La tiene, se viene eso Le pega, le pega Gol Donnie Williams Lo manda a guardar Mario dice los goles Que son más fáciles Hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo Porque realmente el patch había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Y le cae otro Se le terminó Escapaba a toda velocidad Subiendo un trance Y va directo a gol Gol El gol que llega Y con la pierna Que para el fútbol Al menos menos utiliza Bueno, por lo menos la tiene Para subir al colectivo ¿Quién te dice que no vengan más de esto? Un gol que llega para Kov Solamente le queda el giro Ahí está, lo encontraron Se viene el gol, atentos Entró gol Gol Desde esa zona Mario difícil errarlo Era para fútbol La tiene y se hace famoso Ahí la tiene brillante asistencia Y puede ser Gol Gol De Janeth Con Grosal Le ha pegado Mario con la de palo Y a veces Los milagros se dan también en el fútbol Y le cae otro gol Este equipo que necesita Entró por puro coraje Le pegó un bombazo Gol Gol Grosal La jugada que termina Con la clase Y elegancia La que nos tiene acostumbrados Es el que mejor técnica Tiene en la actualidad Un gol Que solo tiene a uno Para vencer La tiene La tiene y está Gol 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 Grosal Esa pelota la manda abajo Justo pegadita al palo Imposible para el arquero Mirá donde la clava Mario Es que no hay mucho espacio ahí El arquero se confió tanto Que pensaba que iba a pegar Y lo dejaron pasar Y así patea Ahí está Gol La Lórzana Le ha pegado Con la menos hábil Para el fútbol Imagínate Si hubiera utilizado La buena Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Ah no Se le pasó Está Y le va a pegar William Gol Perdón El inglés Clave El gol Uno que creía Que este la tenía Solo para guardar El equilibrio Lo importante Es hacer el gol No importa con qué pierda Queda claro Que este marcador Empieza a inclinarse Solo de un lado Le van Tiene una gran oportunidad Le pegó Gol Dani Williams La manda a guardar El gol Que llega Con la pierna Que para el fútbol Al menos Menos utiliza Bueno Por lo menos La tiene Para su vez Colectivo Es quien te dice Que no vengan más de esto Un resultado Que desestabiliza La paridad En el juego Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo William Tan cerca De las portas Le va a pegar Le va a pegar Le va a seguir Un Tretazo Es un golazo Mario Le ha metido Toda la roca Va directo A premio Matador El efecto De que toma La pelota Es Hemos llegado A la fa Es un golazo Dani Más claro Comienza el segundo Tiempo De un partido Que va a ser Muy difícil De remontar Epa Fase adelante Le dijeron Ojo que este puede ser Este muchacho Se le sañó En un lince Va directo al arco Así O más fácil Marito Pensaba que estaba En la cafetería O que Creo que este va a ser El gol más fácil De su vida Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Enorme opción Que se le presenta La va a aprovechar Ahí la tiene Yesuya Gol 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 Otro más Para su cuenta Y son Tres A tres Para que la pelota Tenga dueño Y le cae Otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Danny Williams Y se metió Por ahí Mire con ganas Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser Gol 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 Y que esperaban Si no hay alquero Marito Si estaba Pero donde Ese es el problema Y estando tan cerquita El arco Era cuestión de acomodar Bien el cuerpo Y la mandó a guardar Un gol Que llega Para confirmar Que nada más Que en el portiro Ojo Ojo que va a marcar Ojo con esto Gran asistencia Formidable Al final de la acción No han tenido Más que empujar La pelota Porque no hay manera De cubrir este pase La defensa No ha tenido Nada más Que bajar Los brazos Y dejar que Sucedan Lo que tenía Que pasar El árbitro Que marca Tiro libre Han perdido El balón No está para nada Continto Con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá Donde salió Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Esta es Puede ser Vaya Chumple Que le metió La pelota Será difícil Que encuentre Un gol Más fácil Como el que Acaba de marcar Aunque juegue 200 años más Creo que este Va a ser El gol Más fácil De subir Ya que En más 30 minutos Le queda en el partido Tiene mucho verde Por delante De Danny Williams Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Gol 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 Varios resultados Era un excelente Cambio del técnico Lo quería Más fácil Ahí está Sin arquero Era imposible fallarlo No tenía el arquero Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Esta es Y entra Gol Un gol hecho más sencillo Si cabe Por el despiste Del arquero Este arquero Yo no me explico Cómo puedo estar jugando En un equipo Tan importante Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Viene el remate Ahí está Gol Tres buenos golazos Y además Un lugar en la vitrina Para llevarse la pelota Y la ovación Es generalizada Tres goles Marito Para mí El mejor gola El partido ¿No? Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Sormidable la comba! ¿Qué forma de hacer Que las cosas Se vean fáciles Marito Es que a veces No hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá Donde el arquero no llega Y le cae otro Solo tiene a uno Para vencerla Tiene Ahí está Para pegarle Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Así como en algún momento Nos preguntábamos ¿Dónde está Wally? Ahora ¿Dónde estaba el arquero? Me parece que tiene El familiar Atrás del arco Porque lo estaba mirando Con a ellos Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo ¡Epa! Pase adelante Le dijeron ¡Chamberlón! ¡Vaya Chumple Que le metió la pelota! Después de esto Está la tabla del 1 Marito Muy fácil Se la dejaron Hay que tener en cuenta Que el arquero No sabía Ni dónde estaba parado Y seguramente Lo va a hacer Le va a pegar Ahí llegó A la pelota Y va directo Al arco Antes de pegarle Ya había visto Dónde estaba El arquero Y la puso Donde él quería Y le cae Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta Más grande Han llegado Mario Buscando Una victoria Ya únicamente Tiene el portero Que vencer ¡Chamberlón! ¡Chamberlón! ¡Formidable La comba! Se está enamorando Del gol Lleva dos Y va por más Un gol Que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Llega Cortando bien Y recupera Buena presión Del defenso Se le terminó La cancha No sé Marito Pero de técnico Hacen cosas Para proteger Se le abre un espacio Lo tiene Ahí la tiene Brillante asistencia Y puede ser Pega en el travesado Y va adentro Mirá Marito Como vuela La pelota Pega con una fuerza Espectacular Impresionante La parte Inferior del travesado Un poco más Y se va por arriba Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse Mirá eso Enorme pelota Se va directo al arco Fácil recuperación Del balón Viene con ganas La tiene Y está Colazo 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 Para que le agrada Con él Su nombre Es un goleador De raza Handric Para él Vaya momento Para este jugador El tercero Que marca en el partido Ha aprovechado Todas sus oportunidades Ya está Se abre espacio Y puede ser Una oportunidad Vaya Goloso Gol 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 Y ahí cae el gol Mario Como para hacer La alegría mayor Pero Es en estos momentos Es en estos momentos Que el árbitro señala El final del compromiso Nos contás Marito Lo que opinás Del partido de Alexis Hoy Hoy sí que puede estar contento Por fin Por fin el día Perfecto Se cansó de hacer goles Y encima el equipo ganó Un gol Y encima el equipo ganó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Lo han dejado a Otzil cerquita del arco, cerca del gol. Escapaba toda velocidad. Le pega a Otzil, a ver. Es buena la tejada. Se acomoda para partir el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Mesututzil. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha estado formidable el arquero. Acomodando la pelota para el córner. Córner al corazón del área. Aaron Ramsey. Le pega. Gol. Donnie Williams la manda a guardar. Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocado. No la podía parar nada. Y le cae otro gol. Ah, no. Se le pasó. Servi le pega. Gol. 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 Dejaners con el arsenal. Pedazo de gol de Williams. Vaya crack que tenemos entre nosotros. Y si este chico llega a seguir así, no sabemos dónde va a llegar. Un gol que llega para confirmar que en la cancha habrá ocasión después de esta brillante pelota que ha metido Alexis Sin problemas el balón por el arquero Solamente caminando llegó a esa pelota Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella Danny Williams Si le abre un espacio lo tiene Está ahí, le va a pegar Gol, Danny Williams ¡Qué pedazo de gol Marito le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Ha recuperado Solo tiene a uno para vencerla, tiene ¡Viene y le pega! ¡Gol! ¡Coloso! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo ¡Angelo! Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno ¡Ojo que esta puede ser! ¡Vaya Chomple que le metió la pelota! No le quedaba nada que hacer al arquero Dos contra uno Difícil que lo gane él Y por eso hay festejo Hay festejo Y mucho Solo le queda el arquero Le va a pegar desde ahí ¡William! ¡Gol! ¡Oh, perdón el inglés! Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza Solo le queda el portero ¡Va el disparo! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol Mario! Hay que practicarlo para pegarle también Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! 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 Le ha pegado desde el estacionamiento del estadio Le metió un bombazo Le ha pegado Mario con la de palo Y a veces los milagros se dan también en el fútbol Un resultado que desestable Es una verdadera oportunidad ante el arquero ¡Ojo que va a marcar! ¡Gol! ¡Y Dani Williams la manda a guardar! ¡Qué lujo de gol Marito que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado ¡Hemos llegado a la pausa! ¡Y le cae otro! Comienza el segundo tiempo de un partido que va a ser muy difícil de remontar ¡Williams! ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! ¡Formidable la comba! ¡Qué forma de hacer que las cosas se vean fáciles Marito! Es que a veces no hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá donde el arquero no llega ¡Y le cae otro! Ya únicamente tiene el portero que vencer ¡Viene con ganas! Lo han dejado a Ochen cerquita del arco, cerca del gol ¡Gol! ¡Coloso! Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar Aunque juegue 200 años más Creo que este va a ser el gol más fácil de su vida Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ahí va, habilitado para definir Ahora la manda al arco ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Que retumben los cañones! ¡Gol de los Gunners! ¡Gol del Arsenal! Han logrado aprovechar muy bien el rebote Ahora la defensa ¡Mamita querida! ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo ¡La tiene y está! ¡Lo define! Lo dejaron solo, agarraron bien la espalda de la defensa Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo ¡WALCO! ¡Vaya rechazo Mario! El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrar a la pelota ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Danny Williams! ¡Qué bien que le pegó! Entró allá abajo, a la derecha ¡Espectacular! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Fácil recuperación del balón ¡Solamente queda el arquero! ¡Le va a pegar! ¡Escapaba a toda velocidad! ¡Sumido en un tren! ¡Se va directo a gol! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes! ¡Por favor! ¡Gol! 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 Le llega, recibe la marca ¡Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota! Lleva la pelota a zona de peligro ¡Gol! ¡Se abre el paso y puede ser una oportunidad! ¡Gol! 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 El carácter y la habilidad de estos jugadores para quedar frente al arquero y marcar con tanta facilidad! Coquelán Se van acercando ¡Se viene solo ante el arco! ¡Ojo que va a marcar! ¡Muy buen balón a la espalda de la defensa! ¡Formidable la comba! Desde esa zona Mario difícil errarlo era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito Ahora si lo erran Era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Sabíamos, solo le queda el arquero ¡Viene con ganas! A la pelota larga y parece que va a llegar ¡Chamberlón! Y entra ¡Gol! ¡Gol! Entra la pelota Mancita rumbo al arco Así nomás como Tortuguita Cansada No importa que iba fuerte o despacito Lo importante es que entre Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande Tiene mucho verde por delante Danny Williams Tremenda oportunidad y la va a clavar Atento que se viene, buena pelota Lo gritamos, lo gritamos ¡Ahí está! ¡Gol! Es un bombardero Tres goles y a la caza Y la ovación es generalizada Tres goles, Marito Para mí el mejor jugador del partido, ¿no? Sin duda Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Interceptando Y seguramente lo va a hacer Ahí está para pedirle Gol ¿Qué digo gol? Fue un golazo Esa pelota la manda abajo Justo pegadita al palo Imposible para el arquero Tiene dos goles y en su cuenta y buscará el tercero Y le cae otro gol a este equipo Y se metió por ahí Le va a pegar Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Se abre paso y puede ser una oportunidad Vaya Chample que le metió a la pelota Uno más y ya sobre el final del partido Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Ya van 38 minutos de la segunda parte Este muchacho ni con la mano da una pelota bien La pelota que abandona y saca de manos Kyle Barkley Este en el mano a mano Ahí está, se define Esta es Formidable la comba Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar Aunque juegue 200 años más Creo que este va a ser el gol más fácil de subir Ya estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Danny Williams con metros y con la pelota Se abre paso y puede ser una oportunidad Vaya Chample que le metió a la pelota Veamos otra vez ese gol Muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Se va a terminar el partido Ahora sí, se viene, se viene Ojo que va a marcar Gol ¡Gol Dani Williams! Y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor Pero que tengan un poco de respeto con el rival Ya les cayeron varios a los otros Sí, era la guindita que le faltaba al postre Hemos llegado hasta acá, finaliza el partido Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo Hoy sí que puede estar contento, por fin el día perfecto Vaya rechazo Mario El... Surdebr differential Vamos muchachos al lío Hoy vemos la porrida de la pelota Que el míster vea por lo que os paga. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!